Estabas tan feliz conmigo Pensaba yo ser tu amigo Que sea la última vez Que desees mi cariño Si al fin, si tanto te importó Las penas que pasé Estando yo contigo Que no pensaste lo que hiciste de mi vida Has abierto una herida en mi corazón Yo solo sé lo que pasé Si estabas tan feliz conmigo Si vuelves tú La encontrarás Abrazó el beso de mi caricia Siempre me acuerdo de ti Cuando paso por la escuela Donde yo contigo fui Tengo recuerdos de ti Un libro me regalaste Con tu nombre y con la fecha Y el día en que te conocí Tengo recuerdos de ti Cuando paso por la escuela Y miro la banca vieja Donde mil besos te di Donde mil besos te di Tengo recuerdos de ti Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Un retrato en mi cartera Que lo llevo donde quiera Para acordarme de ti Música Recitan miniatura Recitan miniatura Botoncito de rosal Simbolo de mis amores Y de mi felicidad Música También esas colondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan Me recuerdan de mis tiempos Que empezaba a enamorar Música En mi vida fue mi anhelo De encontrar a una mujer Con los ojos negros negros De esos que saben querer Música Cómo te llamas tú No te conozco Cómo te llamas tú No te recuerdo Y a pesar de lo mucho Si una vez Cure que te olvidaba Ese día llegaba para ti Cómo te llamas tú No te recuerdo Y a pesar de lo mucho Que te quise Enterrado Para siempre nuestro amor 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 que se va Amor que se va Cuanto se han ido Y al pasar el tiempo Viene el olvido Y a pesar de lo mucho Que te quise Enterrado Enterrado Para siempre Nuestro amor Música Música A mi me pertenece tu amor Porque tú Porque tú Me juraste Que un día Me juraste Quererme Mujer ingrata La batalla No me hagan No me hagan Sufrir más Con tus ojos Me dices que sí Con tus labios Me dices que no Ay, qué haré yo Pa' poderte entender A tus ojos que sí O tus labios que no Dale una mirada Mujer divina Ven con él Que te ama Y te entrego El corazón Pienso que tú Al regresar Ya no vas a ser La misma La que prometió Quererme Y adorarme Para siempre Pero vas a regresar De lo que digas No importa Ya vendrás Y encontrarás Mi amor Tu amor de siempre Siempre Muchas noches Te soñé ¿Quién se daba Cuenta de eso? Muchas noches Te lloré ¿Quién se daba Cuenta de eso? Pero vas a regresar De lo que digas De lo que digas No importa Ya vendrás Y encontrarás Mi amor Tu amor de siempre 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 fui aquel perdido Tantas Tantas noches Tantas noches Tantas noches Que he soñado Ser feliz Y estar contigo Esperaba Tu regreso Y que siempre Me quisiera Como letra Que escribiste Aquella vez Hoy que estás Aquí a mi lado Mi sueño Se ha realizado Gracias al Supremo Hoy Por la fe Que él Me ha dado Y gracias A ti Mi amor Por ser Tú Mi compañera Y por Vida Soy El dueño De Tu amor Por ¿Por qué dices Que ya no me quieres Que no quieres Mirarme pasar Que mis labios No vales la pena Y que solo Te pongo a llorar La verdad Es que ya no me quieres Y no quieres Volverme a mirar Aunque yo Si te siga queriendo Me tendré Que esperar hasta el fin Si acaso Regresas A mi Te daré Lo que se Te merece Un desprecio Y un hombre Cansado De pensar Y pensar En tu amor Si no quieres Volvería jamás Y de pronto Para despedirme Ese amor Que siempre Yo te tuve Se ha borrado De mi corazón Corazón Y aunque siempre Me reía De mis amigos Que te dijeron Que amor A primera vista No da noticia Es muy ligero Yo te nunca comprendía Lo que podía Ser el amor Cuando te dijeron 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 Mi cuerpo Se estremeció Ahí me robaste todo Tu cuerpo Y alma Y corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Dice y no te pude hablar Con tan solo una mirada Tú me hiciste suspirar Después te robaste el alma Con tus besos amorosos Que me dejan siempre ansioso Por besarte una vez más Que me dejan siempre ansioso Por besarte una vez más Una vez te vi llorar De sentimientos De sentimientos Una vez Una vez Que te adoré Con todo el alma Te pagaste Con traición No me lo diré Es por eso Que tu amor No me interesa No me interesa Una vez Que te adoré Con todo el alma Tu cariño Lo borré El amor Del pensamiento Tus caricias Quiero olvidar Si fue falsa Tu amor Es por eso Una vez Que me robaste El corazón El corazón Oye Oye Tejanita Yo te invito Al baile Oye Tejanita Yo te invito Te invito A bailar Ya llego Ya llego Mi maike Con todas Las chulas Esta noche entera Vamos a gozar Oiga Baby chula Traiganme Unos cielos Una coca cola Y un poco de ron Un poco de whisky Y también tequila Esta noche entera Puro vacilón Me encontré A la prima Con sus camaradas Y traía una abuela Que a mi me gustó Y no mas Pa' pronto Ella me dio La mano Y nos fuimos Resos Al medio Del salón Oh! Good little mama Te estoy conociendo Conociendo como eres Te estoy conociendo Conociendo lo que haces Y me está asustando Más y más Me gusta más Conociendo todo de ti Saber que quieres de mi Para hacerte yo feliz Estoy conociendo Que tu amor es muy sincero Estoy conociendo Estoy conociendo Estoy conociendo Que así es como lo prefiero Estoy conociendo Me estoy convenciendo Como que te estoy queriendo Si tus besos Si tus besos ya me dan Y conozco tu calor Quiero conocerte más Y conozco tu amor Y conozco tu amor Y conozco tu amor Y conozco tu amor Quiero conocerte más Gracias por ver el video